Doctor Roush, bueno, usted es el alfiterio de esta asamblea de 2023 y se da en medio de un dato de crecimiento muy bajo del segundo trimestre. ¿Esto tiene solución? ¿Qué hacen? Sí, y yo diría, efectivamente está en un dato de crecimiento malísimo. Algunas personas me han dicho, pero usted por qué se sorprende si eso se dijo desde el año pasado. Y yo les dije, bueno, es que se dijo desde el año pasado no para que cumpliéramos la profecía ni para que nos tranquilizáramos, sino se dijo el año pasado para que tomáramos los correctivos para que esto no nos sucediera. Por eso, entre otras, me sorprende también, digamos, la posición de José Antonio Campos que dice que ya es momento de hacer las políticas anticíclicas. Yo creo que desde diciembre hemos debido saber que este año es un año complejo, porque sí hay cosas que hacer, porque sí podemos hacer cosas. Lo que pasa es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tampoco nos podemos quedar envueltos solamente en los nidos que tenemos desde el punto de vista jurídico y político, que los tenemos, sí, pero es que además tenemos una responsabilidad muy grande con la economía. Y es que la economía lo vimos durante la pandemia. Si la economía no funciona, mucha gente sufre mucho. Entonces yo creo que la responsabilidad es definitivamente inmensa y se pueden y se deben hacer cosas. El gobierno dice que va a pasar otra de las propuestas y todo parece indicar que son, ya mismo, que los cambios son mínimos. ¿Al sector industrial, a ustedes los han escuchado para estas nuevas propuestas que va a volver a pasar al gobierno o es lo mismo? Pues sería muy, diría yo, prostrante, por decirlo menos, formales y chefes bufantes, que para las mismas, que las mismas tenían muchísimos, bien, la propuesta. ¿Dieron por eso? Creo eso, la gente. En el final se dio cuenta, la ciudadanía se dio cuenta, los comerciistas se dio cuenta, pero no se puede dar el lujo de no luchar contra la, contra el desempeño o no luchar contra la informática. El desempleo del 9% es muy malo, claro que es malo, pero a lo menos se puede dar el lujo de decir que qué bueno tener un desempleo del 9%. Entonces si no tenemos realmente cambios estructurales que no cambien realmente el mercado laboral de forma que podamos ofrecerle más oportunidades a la gente. Oportunidades formales, porque la informalidad al final es una forma de violar muchísimos derechos de los trabajadores que debería ser inaceptable. Entonces si las propuestas son las mismas que las anteriores, pues evidentemente nos va a tocar decir lo mismo. Tenemos invitados mañana, y ojalá vengan invitados mañana a la ministra del Trabajo y también al ministro de Salud también, conversar con nosotros, le estamos proponiendo un conversatorio, ni siquiera un con él, sino un conversatorio donde esté el presidente Daniel conmigo y el presidente, el expresidente de Pensiones, el doctor Mauricio Rivera, donde queremos conversar. Es decir, bueno, ¿dónde hay espacio? ¿Qué podemos hacer? ¿Ustedes por qué cosas se harían matar y por qué cosas no? Les contamos lo mismo nosotros a ustedes, y yo creo que la responsabilidad que tenemos es mucho más que simplemente el debate de si me hundieron o no me hundieron la reforma. La responsabilidad es con la gente, la responsabilidad es con las familias. Pero doctor Bruce, por eso que usted está diciendo, el presidente, el jefe de Pensiones, hablaban en las entidades de hacer un acuerdo en la empresa. Así es, así es. ¿Es pena usted y cree usted que este congreso puede ser ese escenario para poner esa prima piedra de ese acuerdo nacional? ¿Ve que hay disposición del gobierno en este segundo año? ¿Algo ha cambiado para que crece esa puerta? ¿Sí se ha... Pues yo creo que disposición hay. Si el presidente lo dijo es porque disposición hay uno del presidente, por supuesto, tiene que creerlo. Y yo realmente me alegré en el día que el presidente dijo eso en el Congreso el 20 de julio. Él lo planteó así, el 7 de agosto volvió a mencionar, pero el 20 de julio lo mencionó. Lo dijo y yo dije, bueno, esta es una muy buena oportunidad. Porque Colombia ha perdido mucho tiempo en su historia en las peleas políticas entre unos y otros. Y los ciudadanos que nos damos políticos, hemos estado en medio de esas peleas y yo creo que hemos perdido años. Creo que hemos perdido oportunidades. Creo que hemos llevado personas a la pobreza. Creo que no hemos superado, por ejemplo, el mundo tecnológico alrededor de cosas que hubiéramos podido hacer si nos dedicáramos a pelear menos. Entonces yo realmente tengo la ilusión de que ese anuncio del presidente sea una invitación en el Inglaterra. Yo creo que sí lo es, pero hay que operativizarla. Entonces yo quiero entender cómo se operativiza. Por ejemplo, esa conversación con los ministros mañana me parece que sería un momento perfecto. Claro, un momento perfecto. O sea, sí, queremos conversar. Hemos tenido diferencias. Hombre, Colombia está llena de diferencias. Somos 50 millones de personas. Nadie domina al otro. Es una democracia. Pues, es decir, yo creo que es una posibilidad muy grande de hacer algo bueno. Así las cosas, ¿cuál es el mensaje entonces de esta Asamblea 2023? El mensaje, el de la Asamblea es, primero, no podemos perder de vista el mediano plazo, en el sentido de que nosotros tenemos que tener una estrategia para crecer. Si no tenemos una estrategia de crecimiento, nunca vamos a poder hacer todo lo que queremos hacer en el campo de lo social. Primer mensaje. Segundo mensaje. La coyuntura es cierto que es complicada, pero es cierto que se soluciona conversando. Claro, habrá casos judiciales, habrá casos legales que tienen que ser solucionados y tienen que ser atendidos por las autoridades judiciales ilegales. No tengo duda de eso. Pero el resto de la sociedad, más allá de que estemos interesados, pues yo creo que merecemos tener soluciones y merecemos ofrecer soluciones. A los líderes, yo les digo, sentémonos, tenemos la responsabilidad de hacerlo. No hacerlo, es irresponsable. En las últimas encuestas que se han revelado, una hace un mes, otra hace un poco menos tiempo, estamos más o menos entre 69 y 70% de coloniales que creen que las cosas van más, que el país va por mal camino. Y de hecho, aunque ustedes no lo crean, pues se tiene efectos en la economía. Usted tiene un efecto dominó que se extiende en la economía y que impacta. ¿Cómo mantener un optimismo? Es que yo creo que es un círculo que puede ser vicioso o virtuoso, dependiendo de cómo se construya. Si la economía le va bien, la gente siente que le va bien, la gente dice que le va bien, las encuestas son buenas, los inversionistas invierten, se genera el empleo, la gente obtiene recursos y logramos tener una cosa que funcione bien. Si se empiezan a romper algunos de los eslabones de ese círculo, por ejemplo, porque hay demasiadas discusiones políticas, porque hay demasiados comentarios, por ejemplo, desobligantes hacia los empresarios, a los emprendedores, si no pasan cosas que deberían pasar, por ejemplo, no se nombran personas como el director del INVIMA, no se nombra, si no hay ejecución presupuestal, pues claro, ese aparato social que es muy sofisticado, no funciona a la velocidad que debería funcionar, ni como debería funcionar, y la gente lo siente en los hogares. Entonces, por eso yo creo que parte del pacto y del acuerdo nacional puede ser eso, hombre, pongamos a funcionar esta sociedad, esta sociedad no se merece más discusiones políticas que entropezcan su desarrollo. Realmente yo creo que la responsabilidad que tenemos con la gente es demasiado grande, claro que a gente no le cae bien, gente que dice cosas absurdas, gente que dice cosas hirientes, pero eso al final es una cosa muy menor, digamos, en toda esta discusión, lo importante debería ser el beneficio general. Los que generan empleo son los empresarios, doctor, ¿cómo va a ser para que el ciudadano entienda que el empresario no es el enemigo y que esa narrativa no es buena para que no sigamos como estamos? El ciudadano no siente que el empresario es el enemigo, todas las encuestas muestran también que cerca del 60% de los ciudadanos tienen gran aprecio por los empresarios y por el trabajo que hacen las empresas, los emprendedores, las pymes, no solo por los productos que le llevan a su mesa o a su casa o los servicios que le prestan, sino además por la capacidad de generar empleo y por la forma de aportar al país. En realidad hay problemas no con los ciudadanos, los ciudadanos todos, yo creo que tenemos más el gobierno. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mejorar realmente el mensaje que el gobierno manda y también diría yo la actitud, o sea, no tiene eso en ningún sentido, por supuesto ninguno de nosotros es enemigo de ningún ministro. Eso no pasa, digamos. Y si se molestan, como me pasó por ejemplo durante la tributaria que se molestó un ministro, yo le digo, el ministro, espero que se le pase la piedra y yo me cuido mucho de no herir a las personas, pero mucho, mucho, yo nunca digo nada descalificador de nadie, pero sí tengo la responsabilidad de dar las opiniones que tengo y las opiniones que represento. Y la democracia, lo acabas de decir, la democracia es mucho de eso. Es eso, lo escuchamos, no estamos de acuerdo, pero llegamos afuera. Y doctor, pues ya comentábamos aquí que creo que ese congreso se va a discutir, o mejor va a haber funnels en los que se va a hablar de la reforma laboral, de la reforma de la salud y fue tantos más para el país, pero también hay panel de descarbonización, hay conferencia, y eso pues lo lleva a uno a pensar que los privados, que en la industria, entienden las necesidades de transición. Está comprometido con el tema. Tenemos descarbonización, tenemos transición energética, tenemos un panel de sostenibilidad, tenemos muchos temas a través también de inteligencia artificial, otras cosas, pero ese tema es un tema que para nosotros es vital, tenemos una gran cantidad de iniciativas en eso. Yo le decía al presidente en el cobrezo del año pasado, la mejor forma realmente de hacer la transición energética y de generar sostenibilidad trabajando juntos. Si uno, yo estoy convencido y lo sé, que los empresarios colombianos están buscando inclusive oportunidades en el mundo de lo verde, están buscando además decirle al mundo, vea, nosotros tenemos ventajas competitivas muy, muy grandes sobre otros países porque producimos bajo CO2. O sea, tenemos realmente una gran cantidad de oportunidades. Ese es uno de esos campos en los cuales, si trabajamos juntos nos rinde mucho, si hacemos una cosa como a las patadas y las pelleas y no sé qué, bueno, vamos a demorar mucho tiempo, probablemente lleguemos a lo mismo, pero 10 años después. Y en lo ambiental, 10 años después puede ser demasiado costoso. ¿Vienen muchos ministros? ¿Viene el presidente? El presidente está invitadísimo y tengo confirmación de presidencia. Bueno, por ahí estaba y ustedes quizá lo vieron ahora todo el grupo de Casa Militar, de manera que yo espero que sí. Pues qué maravilla, nosotros vamos a estar aquí transmitiendo para ustedes, como ya lo saben, hoy, mañana al mediodía de la noche y el viernes al mediodía de la noche. Es decir, todo Red Man Noticias desplegado aquí porque estas conversaciones son muy importantes para escucharnos y para buscar soluciones. Doctor Bruce, gracias por recibirnos y le deseo todo lo mejor en esta asamblea que va a ser fantástico. Le agradezco a usted además muchísimo el cubrimiento, la presencia y el interés que les ha suscitado estas discusiones que sí, yo creo que pretenden ser buenas para el país. Y ustedes las van a tener porque cada uno de los paneles es noticia y se lo vamos a contar. Vamos a un fuerte comercial y ya regresamos. Música